¡Ahhh! 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 Navidad, Navidad, Navidad Juan Quiere cantar mi corazón Ya me voy a dar la felicidad Las caimas de la celebración ¿Ahhh? Navidad, Navidad, Navidad Quiere cantar mi corazón Ya me voy a dar la felicidad Las caimas de la celebración En la Navidad Quiere cantar mi corazón El momento Vamos a festejar Es el tiempo despedado Ya la festa va a comenzar Senta la alegría Levanta tus pies Gira como un reloj Se pone la cabeza Quien me lo ves En la Navidad Juan ¡Val. No, 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 no. ¡Ahhh! los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!